A mí lo que me gustaría es hacer las dos cosas a la vez, seguir formándome mientras a la vez trabajo, pues no puedo en entidades públicas porque está más complicado en privadas y adquirir un idioma. También me gustaría irme fuera un tiempo y trabajar fuera en el extranjero, sobre todo principalmente en Reino Unido. Mi objetivo principal, el que me he planteado a corto plazo, es trabajar en verano y si no hay nada en verano o trabajar lo que salga en verano, mi objetivo es salir de España y buscar trabajo en Inglaterra. Principalmente trabajar y si puede ser de enfermería o sí, que es para lo que está estudiando, pues mucho mejor. Tienen claro lo que quieren hacer tras finalizar los estudios de grado de enfermería, pero en jornadas como esta se les intenta orientar y exponer las diferentes alternativas laborales y académicas que tiene la profesión. Nos han estado explicando un poco las salidas que hay a nivel sanitario público, el privado, también a nivel, pues en cuestión del Ministerio de Defensa, pues si quieres especializarte más a nivel militar, ya sería otra formación de un año para salir como oficial. Y un poco tema internacional, pues las salidas que pueden haber en Inglaterra, Alemania, Australia, Estados Unidos. Para ello se ha contado con la participación de representantes de empresas públicas y privadas, las especialidades disponibles en la Comunidad Valenciana y el Colegio de Enfermería de Valencia. La idea de esta jornada es que el alumno no tenga, solo como aspiración final, optar a una plaza en propiedad de un hospital público, sino que el camino no sea único y ver todas las posibilidades que hay. Lógicamente nosotros contamos con, a nivel de formación, y montamos una mesa para eso, con las especialidades que tenemos ahora en enfermería, traemos a representantes que cuenten sus experiencias, las oportunidades. Vemos también otros centros de formación en posgrado. Traemos también una mesa específica de empleo privado. Traemos también al colegio. Desde el colegio se ha recordado que la institución es garante de ofertas que llegan desde el extranjero y que gracias a ella la enfermería de la comunidad cuenta con el seguro de responsabilidad civil, con el que hacer frente a posibles denuncias derivadas del ejercicio de la profesión. Temas de interés para los futuros profesionales que hay que tener también en cuenta.